Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo y un chicho. Bueno, madre, un río de mierda. Cuando se trata de lo sobrenatural, las opiniones generalmente están divididas. Algunos creen en fantasmas y espíritus, y otros simplemente no pueden creer en cosas más allá de la existencia física. Sin embargo, en este canal siempre les he dado la libertad de creer o no creer en lo que les muestro, por lo que la decisión va en cada uno, para de igual forma, no dañarles la experiencia. Aprovechando que llevaba un buen tiempo sin subir algo de contenido paranormal, les presento el iceberg de los videos paranormales más perturbadores, donde daremos un paseo por muchos metrajes que logré encontrar y que a mi parecer, están sumamente interesantes, por lo que pónganse cómodos y disfruten de esta gran variedad de videos. Sean bienvenidos a Historias del Búho, y estamos en el nivel 1. El fantasma de Blockbuster es un video subido en 2007. Este video fue usado para confirmar las acusaciones de empleados de una tienda de alquiler de películas en México, ya que los empleados afirmaban experimentar extraños... A altas horas de la noche, como toques en la nuca, soplos en los oídos y objetos moviéndose solos. Es que el fantasma de Venezuela, ¿no? Uy, papi, ¿qué miedo es eso, con la rueda? ¡Ah, qué putas! Papi, ¿qué peligro es eso? No, pues, que hagan los gays, no importa un culo. Se cayó Twitter, bueno, levántelo, hijo de puta, ¿qué quiere que haga? ¿Qué halla hable con algo no rara de Elon Musk para que lo ponga otra vez a funcionar o qué? ¿Qué quieres que haga, perra? Es una pila real, qué miedo es eso, mi amor. En el video del autofantasma, estamos viendo una persecución de autos estadounidenses. Los policías persiguen al conductor durante varios minutos, perdiéndolo ocasionalmente, pero finalmente siempre lo alcanzan. Luego, de repente, gira bruscamente a la izquierda, desvaneciéndose completamente. ¡Ay, marica, bro! ¿Y ahí qué? ¡Qué puta, brother! ¡Eso qué mierda, marica! Seguimos con las niñas que vieron un fantasma. Este video, subido en 2012, nos muestra a dos hermanas sumamente asustadas después de ver algo en la cocina, lo cual no se puede apreciar en el metraje, pero sus reacciones lo dicen todo. ¡Uy, qué bono jorrea, bro! ¿Sabe que sea un menorcito y que las atormentan algo así? ¡Vale a mí! ¡Vale a mí! ¡Ey, ustedes saben que los niños si ven esas mierda, bro! Literalmente los niños, papi, ustedes lo ven y eso, marica, como esa, esa cosa de verde, ver el fantasma y toda esa mierda, qué bono jorrea. ¡Vale a mí! ¡Pero no, pero no, pero no! ¡Se te borró la sonrisa! La tabla uija salió mal en Halloween, es un video subido en 2011, donde se nos muestra a un hombre jugando a este famoso juego. ¡Posteriormente, la copa que estaba usando para jugar, se rompe, y empieza a ser atacado por diferentes objetos que son tirados hacia él. ¡Pero no hay no marica! ¡Uy, a mí se me sano! ¡Uy, bro, es ok! ¡Uy, bueno! Un fantasma inquietante captado en cinta, en el Hotel Carlys Le Castle, en Australia, fue subido en 2014. ¡Aca, como dice el título, se muestra a una entidad extraña moviéndose en el metraje de una cámara de seguridad, y posteriormente, con espanta dentro de la localidad. ¡Uy, papi, qué gonorrea eso, bro! ¡Uy, ahí qué! ¿Se habrá muerto alguna alcohólica o alguna mierda? Estamos ahora en el nivel 2. Bueno, eso creo que está más, güey, eso está más gonorrea, ¿no? Experiencia Poltergeist verdaderamente aterradora, es un metraje de 2008. Acá, nuestro protagonista llega del trabajo para encontrarse con su mascota demasiado asustada y debajo de la cama, por lo que él mismo afirma que duró varios minutos en la misma posición de alerta. Posteriormente, se empiezan a escuchar ruidos en el ático, así que el hombre decide ir a investigar qué es lo que ha hecho, llevándose un gran susto. ¡Ese marido está muy pepo, ese hijo de perra! ¡Ese hijo de puta está muy perra, bro! ¡No tengo escuando subirme de amarillo a mí por el putas! ¡No, papi, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Niña volando en la madre Rusia Fue subido en 2009 Y su descripción dice lo siguiente Grabé este video mientras daba un largo paseo con mi perro Por lo que no puedo explicar lo que pasó allí Me quedé muy sorprendido No esperaba encontrarme con nadie Porque estaba en un bosque lejano Que putas No se ve muy fingido Hoy se ve re suave No se ve muy suaga No 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 creo Hoy se pone una huevona la verdad Mr. Fritz es un muñeco ventrílocuo Que pertenece a la década de 1940 Y fue creado por un prisionero En un campamento nazi durante la segunda guerra mundial A día de hoy se encuentra en un museo Donde fue grabado y se pudo ver que el muñeco parpadeaba y movía la boca Uy no que mierda bro Uy papi que putas Uy marica no Yo voy a quitar eso marica que miedo parche Se grabó un extraño metraje en la bahía de Sagami Japón Que muestra a una criatura no identificada Y en lugar de describir el suceso Prefiero que ustedes mismos lo vean Que esa mierda bro El fantasma visto en la ventana fue subido en el año 2010 La descripción dice lo siguiente Este es un video que grabé con mi móvil mientras jugábamos Vimos una cara en la ventana de una habitación cerrada con llama El gerente nos llevó a explorar aquella habitación después Pero no había ningún cuerpo allí y la habitación estaba fuera de uso No pude dormir después de grabar eso Nah precioso está muy perro la verdad Bajamos al nivel 3 Marica está poniendo más temeroso weón Está poniendo más temeroso esta mierda El siguiente video se titula la llorona Pero no es precisamente sobre la leyenda que todos conocemos en Latinoamérica Realmente fue grabado en Arabia Saudita Por los participantes de un torneo desconocido Que pudieron ver una mujer muy extraña en la carretera que parecía acecharlos No hay porque no sacaron una pistola y mataron a esa hembra weón Bueno Vamos El gigante rodante se subió a YouTube el 19 de marzo de 2023 Aquí se muestra a una especie de escultura gigante Perteneciente a una exposición de arte en un centro comercial de Dallas, Texas Al parecer, el hombre que graba se quedó a altas horas de la noche en el lugar Por lo que fue acechado y perseguido por este escultura Pero es que hay gente que es estúpida, bro, ¿para qué se queda en esa mierda, güibón? ¿Para qué se quedan boneando allá? ...que sin duda tiene un aspecto demasiado turbio O sea, ¿qué hay para que haga eso, güibón? O sea, esa mierda, pero si ya de cucho, ¿qué viejo puta ahí? ... ... ... ... ... ... Y me da con mero nylon, ¿no? El avistamiento de un Kuntilanak volador Nos muestra lo que supuestamente es un Kuntinalak Un fantasma vampírico de la mitología asiática Que se dice que se aprovecha sexualmente de hombres solitarios Y posteriormente, acaba con sus vidas ¿What the fuck, bro? ... ... ... El fantasma en farmacia egipcia Fue grabado en 2015 Alrededor de las 3 de la mañana Empezaron a suceder los fenómenos paranormales que ven en el metraje Es que veo muy suaga, ¿no? Pero literalmente, ¿qué veo de mierda? La realidad es suaga Perdí el respeto a ese hijo de perra ¿Qué veo más suave, güibón? Pero, pues bueno Muchachos Ya ir a dormir Dios los bendiga, su polio Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk